Compis, para su fiesta de joagulín o para cualquier ocasión los invito a hacerse este maquillaje de conejita muy bonito y sobre todo muy rosita. Comienzo ruboreándome el bigotillo, claro que sí. Y vamos a pasar a ponerle también a nuestros cachetitos pero tirándole un poquito más hacia nuestro ojo. Muy importante también ponerle un poquito en el costado de la nariz para que dé el efecto como que tienes gripa. Una vez obtenido este efecto vamos a bajarle un poquito con tantito polvo traslúcido para que se fusione bien. Y ahora de esta paleta puerca voy a estar utilizando esta que es una sombrita como entre naranja y rojo. Y después con una sombra más clarita vamos a pasar el contorno de donde no nos pusimos esa sombra. Para el delineado a mí me gusta primero guiarme con un delineador café en plumoncito. No importa si el trazo no te queda muy limpio porque después lo vamos a repasar. Ahí estamos dibujando unas pestañitas y la parte de arriba del delineado. Una vez terminado con el boceto vamos a comenzar a enchinar nuestras pestañitas para posteriormente empezar a hacer el resto del delineado con el delineador líquido negro de tu preferencia. Y contornear un poquito nuestra nariz. Ahora con el delineador blanco vamos a hacer los siguientes trazos para darle luz.